¡Chicho! ¡Voy por mi coca escuela! Advertencia. Este programa es prohibido para menores de edad y debe ser visto bajo la supervisión de una persona adúltera. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hay alguien en la casa! ¡Ya! ¡Yosito! ¡Porque. ¡Porque yo no puedo hablar! ¿Conociones bisa de ir nada? Diego 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 Diego, párate, coño Diego ¿Por qué sigues llorando como un coñ... Si me tienes a mí Para hacerte feliz Para llenarte Para hacerte sentir como un hombre Tú eres lo que siempre me despierta Por las noches Y que nunca me deja dormir Sí Llego años intentando poseerte Pero solo consigo harte insomnio ¡No te informo que eso no se hace! Yo estoy en un estado muy delicado que me... Ay, por favor ¿Quién eres tú? Soy tu inspiración, Diego Vengo todas las noches a visitarte Y lo único que consigo es que te revuelves En la cama mil veces Dándote grandes ideas Que al día siguiente se te olvidan Y bueno, sé que a veces hacen un par de cochinadas No, shh, 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 entendi Pero tú, no, tú tienes razón Mira, yo todas las noches a mí se me corren grandes ideas Pero siempre a la mañana siguiente se me olvida todo Es por eso que ya me cabreé Y vine a darte el poder para cumplir tus sueños Hoy voy a entregarte el arma más poderosa Que el hombre jamás haya tenido La toneladora Marta No, Diego La pluma Ya pues ya, ya, ya Colócala en tu mesa de noche Y nunca más me dejarás ir sin sacarme el jugo Eeeh ¿Qué, qué, qué, qué? Ya, ya, ya Pero Voy a poder cumplir mis sueños ¿Qué estás haciendo, Diego? Adiós Oye, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué te voy a hacer de qué? Si en el guión decía que tenía que salir con humo Y toda la vaina Pero no hay plata para eso Así que Volteate Hola, amiguitos ¿Cómo están? ¿Bien? ¿No? ¡Entonces vayas a parar! Televisión Televisión, televisión, televisión Sin vulgaridades Soy Randall Sonmeis Y hoy voy a contarles la historia de un ahuevado de 19 años Que con muchas ilusiones y nada de dinero Soñaba con hacer un programa de televisión Donde exponer todas las ideas que se le cruzaban por la cabeza Esta cabeza Y lamentablemente para desgracia de toda la humanidad Triunfó Y gracias a eso Los siguientes 58 minutos Vamos a tener que mamarnos una tanda de improperios y absurdeces inimaginables Todo empieza en un pútrido agujero Donde se engendran y conviven las peores calañas que corrompen a nuestra sociedad YouTube Después de haber combinado su inspiración con un ataque de rabia por las innecesarias cadenas de Blackberry Que infestaban al mundo durante el Mundial Suráfrica 2010 Diego escribió y realizó su primer sketch El secreto del mundial Parece que descubrieron el viejo secreto de la victoria por joderera ¡Abuelo Yaro! Y por una de esas pequeñas fallas que desencadenan grandes catástrofes En vez de subirlo a Facebook para que solo sus pocos amigos lo vieran Lo trepó a la red de videos más masiva del planeta Y sus resultados fueron inesperados Para un alma mediocre como Diego Tres personas resulta la mayor cantidad de personas que le han puesto atención en su vida Y ahí es donde Diego se dijo a sí mismo Que aunque solo tres personas lo vean Valía la pena seguir escribiendo ¡Aunque solo tres personas me vean valía la pena seguir escribiendo! Eso es exactamente lo que acabo de decir Diego continuó persiguiendo su sueño Seguía desarrollando nuevos sketches y parodias Aún sin dinero Pero con la colaboración de grandes amigos Así surge Media Luna Una parodia musical de la asquerosa y desgraciadamente taquillera película Twilight Los Super Brothers Una historia de semi superhéroes yeyesitos Y un polémico rally por la ciudad que dejaría marcas de por vida Justino Castor La parodia panameña de Justin Bieber Catapultó las redes sociales Y esparció la maldita semilla de quien te ve por todo el mundo Más de un millón de visitas y más de 3 mil suscriptores al canal Era el auge del programa Tristemente en este país Los más grandes sueños no pueden alcanzarse si no hay dinero de por medio Y fue entonces que ¿Quién te ve? Tomó su primera pausa Hasta que una lluviosa noche en un bar de la localidad Surgió el ángel de la guarda de quien te ve Tete Olivella Fue entonces cuando surgió el segundo pico en los ratings de quien te ve Justino Castor con su segundo éxito Distribuido en las redes sociales y celulares de toda Latinoamérica Los sueños de Diego y Tete le quedaban muy grandes a YouTube Querían más rating Y querían plata Y como nos enseñan los políticos panameños Cuando uno quiere plata La mejor forma de hacerlo No es la limpia Y después de una ardua negociación ¿Quién te ve? Consiguió su espacio en la TV En una de las mayores potencias televisivas de Panamá Telemetro Canal 13 Y es así Como lo que un día empezó como el sueño de un ahuebao Luego pasó a convertirse en el sueño de muchos otros ¿Quién te ve? Entra a sus hogares para ofrecerles un nuevo concepto en comedia Que no está diseñado para impactarlos Ni para hacer el mejor programa del mundo Sino simplemente para que pasemos todos un buen rato todos los sábados Muchas gracias al país más bello del mundo Panamá Por darnos esta oportunidad Y prepárense que la función está a punto de comenzar Y empezamos Y ahora sí mi gente Con muchísimo orgullo les digo buenas noches a mi hermosa Panamá City Bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de Didio's Pictures ¿Quién te ve? En la TV A recibir con un fuerte abucheo a nuestro presentador Aclamado por los inadaptados sociales Detestado por la prensa sensacionalista Ganador al Titín Award del peor talento de televisión del 2011 Conocido como el morón de las propagandas de Cable & Wireless O el blanquito cuequito ese que salía en la cáscara Fundador, escritor, productor, editor y lavaplatos del programa más incorrecto del internet Y ahora de la televisión panameña El ahuebao de Diego de Ovaldía Muchísimas gracias Randy, nuestra voz en off Bienvenidos al primer programa en televisión de ¿Quién te ve? Esto de verdad que es una fantasía hecha realidad para mí Porque siempre fue mi sueño presentar un programa en vivo Frente a una audiencia enorme y con muchos clientes Que es lo más importante Y a pesar de que estamos hoy pregrabados Y que no hay mucha gente en el público Y que todavía no ha entrado ni un solo cliente Estamos muy contentos de estar aquí Y ya saben como se dice Si hay falta de billuyo Cuando hay hambre que no se note Es muy importante que recuerden que Tú estás grabando con esa cámara, ¿verdad? Habíamos quedado que el tiro lo abría cuando estaba atrás la escritora Me voy a ver en bóxer aquí Pero igual vas a hacer la vaina bien Esto no puede ir No quiero empezar sin antes agradecer a todas estas personas Que nos han apoyado desde nuestros inicios en internet A todo el cast y crew Que son grandes amigos Que se han convertido en compañeros de trabajo Con muy buenos salarios ¡Qué bestia! Y principalmente a todas las personas Que han creído en nosotros desde el primer día Pues creo que hoy hemos logrado un pequeño avance Pues estructural y no en el rating Y muchas gracias también a todos los que nos apoyan En nuestras redes sociales En quientd.com Y toda la vaina que aparece aquí abajo Entren por favor Todos clics me dan plata a mí Pero principalmente quiero agradecer A la corporación MEDCOM Y a sus representantes Gaby Arias y Juan Carlos Barreiro Por toda la rogadera Que tuvieron con nosotros Que por fin se dio a que entráramos en la corporación Gracias por insistirnos Y bueno, nos convencieron Oye, mira Yo sé que a ti te va a gustar Se vendería súper bien Bueno, dame, dame ¿Me llamas hoy? ¿Me llamas? Sí, yo te llamo Alex Medela ¿Te acuerdas de mí? Y es un vulgar Es que ahora regreso Por favor Bueno, yo ahora sí me voy para el escritorio Porque ahora es el tiro, imbécil Y bueno Llego una pregunta Ah, mira Parece que alguien del público Tiene una pregunta que hacerme Porque andas con un marcador en la mano Eso es Porque este es el programa piloto El piloto que es un El primer programa Que es el que despega la temporada Malísimo Ahora viene lo bueno de verdad Con un especial de nostalgia carnavalera Con historias carnestoléndicas Y excesos blasfémicos e inmorales Como te gustan a ti Desde las tablas Vas a sacudirte hasta los huevos de pascua Con el fenómeno viral del Harlem Shake Abre tu mente Sin necesidad de inhalar humo Con el gurú Figueroa Mayani Rimo de lo Mayani En la zona libre de la filosofía Tenemos un invitado especial Bien focó de la cabeza Pa' que levante rating El Bugaman De la famosa Lapton Y nuestro invitado musical Don Omar Que bestia Si el man no quiso aceptar 150 mil maracas Pa' canta en carnavales Que va a agarrar los tres cuaras Que le vamos a pagar aquí hombre Esto y mucho más En el primer capítulo De Dirios Pictures ¿Quién te ve? Y ahora si arrancamos un programa Que va a ser historia Con Comerciales Comerciales Nos pasamos un poquito de tiempo En el primer bloque Porque estaba contando la historia El programa Cabe recalcar que los clientes Que van a salir ahora En los comerciales No son clientes nuestros Pero está el espacio ahí Todavía pueden llamar Vamos a los comerciales pues Bueno Aprovechen para echar una míaita breve O vayan rápido al chinito A comprar otro six pack Porque regresamos con más ponchera En el segundo bloque De Dirios Pictures ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve?